A las 7 de la mañana de este lunes, en un reporte telefónico al número de emergencia 066 se dio aviso a las autoridades de un nuevo suicidio en Saltillo. Un hombre de 55 años de edad decidió terminar con su vida en el interior de su domicilio. Las autoridades informaron que el cuerpo de Guillermo González Tobar fue encontrado por sus familiares con una soga atada al cuello. A la vivienda, ubicada en la calle Rayón y Privada Bravo, arribaron paramédicos de la Cruz Roja de Saltillo. Para brindar los primeros auxilios, sin embargo, el cuerpo ya no contaba con signos vitales. Más tarde, elementos de fuerza Coahuila y agentes del Ministerio Público se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del lamentable hecho. Al confirmar el deceso de Guillermo, se ordenó que fuera trasladado al servicio médico forense para realizar la autopsia de ley. En la ciudad, el número de suicidios registrados en lo que va del presente año suma más de 20. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ Informo, Eduardo Hernández.